Se afirma mucho, Arbelo, que llega el Tenerife mejor que la UD Yo no sé si he precipitado a decir eso Porque bueno, si es verdad que el Tenerife ha encadenado esas dos victorias en Liga No sé hasta qué punto, luego lo trataremos al equipo Le ha ayudado esa victoria en Copa ante un rival asequible Se está precipitando un poco ciertos sectores de la afición del Tenerife Diciendo que llega mejor que el equipo local a este derbi Hombre, en el mejor momento de la temporada llega Tampoco es que fuera muy complicado, ¿no? Pero sí es cierto que son dos victorias, dos porterías cero Recupera sensaciones, que es una cosa que aquí se demandaba mucho El equipo ha recuperado esa solidez defensiva El otro día ante el Huesca es que no concedió ni oportunidades prácticamente al rival Y esta temporada, con lo mal que lo estaba haciendo el equipo A poquito que nos ofreciera positivo, pues nos agarraba Yo creo que llega un buen momento, un derbi siempre es un derbi Da igual la situación en la tabla clasificatoria Y yo creo que el Tenerife llega preparado Para disputarle un partido de tú a tú a la Unión Deportiva de Las Palmas Ya la temporada pasada quizás en los play-offs sucedió algo parecido Las Palmas parecía que llegaba un poco mejor Y era favorito Y el Tenerife le ganó los dos partidos, ¿no? Yo, bien es cierto que esta temporada La Unión Deportiva de Las Palmas yo creo que está un punto por encima Tanto a nivel de clasificación, juego La sensación que me dio el otro día, por ejemplo, viéndole con el Levante Que es un equipo hecho, que no está en crisis Como se ha querido vender desde ciertos sectores Pero sí, yo creo que el Tenerife llega muy bien para este partido ¿Qué aspectos claves, Alejandro, crees tú que ha mejorado el Tenerife De cara a plantearse ahora este derbi? Porque hasta hace no mucho había muchas dudas Y yo no sé qué aspectos claves tienes tú en mente Que el Tenerife ha solidificado de cara al derbi Bueno, básicamente no encajar goles Bastaban tres partidos para mantener la portería cero Y tres victorias consecutivas sumando el partido de Copa Un poco la señal de identidad del Tenerife de la temporada pasada Que encajaba poco Y luego a la primera que tenía la enchufaba O a la segunda, era muy efectivo el Tenerife de Rami La temporada pasada y así estuvo todo el año Hasta que se quedó a las puertas del ascenso Y este año había empezado con alguna duda Con muchísimas bajas también Que eso creo que es importante resaltar Porque afectó bastante al rendimiento del equipo Pero una vez que va recuperando a jugadores Y sobre todo recuperando esa solidez El Tenerife ha ido a más Hace un mes atrás, por ejemplo Hablando del derbi o pensando en el derbi Pensábamos que Las Palmas iba a golear Porque venía Las Palmas líder e invicto Y el Tenerife venía perdiendo un partido tras otro O dejando malas sensaciones Y fíjate, tenemos unas cosas que tres semanas después El Tenerife llega Creo que mejor que Las Palmas Porque ha recuperado esa solidez Y porque además también recupera efectivo La semana pasada volvió Waldo Rubio También Carlos Ruiz El Aizor Ruiz ya está volviendo Sam ya está listo y disponible Falta corredera Es decir, yo creo que la clave estuvo En recuperar un poquito esa solidez defensiva Que también le hizo la temporada pasada Arbelo, recientemente Cuando los resultados no han llegado El equipo ha dado con la tecla Ramiz ha estado un poco en entredicho Yo no sé hasta qué punto, bajo tu opinión Crees que se ha puesto en cuestión La figura de Ramiz en el banquillo Yo creo que es una locura Es una opinión muy particular Haber dudado de la capacidad de Ramiz Un técnico que hace Nada, dos fines de semana Estaba llevando al equipo casi un partido De la primera división Y ha habido muchos condicionantes En este inicio de temporada El tema de las lesiones Que aportaba ahora el maestro Yo creo que ha sido clave Es que el Tenerife no ha contado Con su plantilla Ya no te digo al completo Te digo un 90-85% En ninguna semana de trabajo Y además jugadores importantes El caso de Sam Sashua El caso de Alex Corredera Lesiones de larga duración Que fueron claves el año pasado Fueron dos futbolistas Pieza básica en el sistema De Luis Miguel Ramiz Luego jugadores que llegaron Llegaron, se lesionaron No terminaron de encontrar regularidad Como el caso de Valdo Rubio A mí este chico me ha sorprendido Tenía referencias de él Le había visto en su etapa En el Real Valladolid Luego tuvo que salir al extranjero Las sensaciones que nos dejaba Era de un futbolista diferente De bueno uno contra uno Aquí no lo había podido demostrar Y al otro día ante el Huesca Se vio que puede ser un futbolista Importante para el técnico Dudar de la capacidad Que pueda tener Luis Miguel Ramiz Para que el equipo compita Y esté en los puestos altos De la tabla Yo creo que es un poco arriesgado Hay que mirar Insisto El parte de lesionados Semana tras semana El maestro tiene ahí Una libretita Donde todas las semanas Apunta la cantidad de jugadores Que están lesionados Y siempre nos bajan De seis, siete jugadores Ya no para el Tenerife Ni para Rami Para cualquier equipo No disponer de jugadores importantes Yo creo que es clave Afortunadamente poco a poco Los va recuperando Ya el pasado fin de semana Navaldo Alex Cordera Le falta un poquito todavía Para meterse en la dinámica De grupo Sam Sasúa Ya estuvo en la convocatoria El otro día No tuvo minutos Pero ya está en esa dinámica De equipo Y eso va a ser otro Tenerife A partir de ahora Tenemos el añadido De que con el Mundial No se para la Liga de Segunda El Tenerife Hubiera venido muy bien Para recuperar a todos esos jugadores Pero claro Va a seguir compitiendo Las jornadas se acumulan Todos sabemos que la segunda división Es una categoría Muy larga Y yo creo que ahora A lo mejor es un poco surrealista decirlo Pero que vamos a empezar a ver El verdadero Tenerife 22-23 El que creo que puede estar peleando Por los puestos altos Cierto es que no hay una diferencia Insalvable Con esos equipos de playoff Hay un colchón de equipos Que están ahí peleando Son bastantes los conjuntos Que quieren esas privilegiadas posiciones Pero ojo Como el Tenerife recupera efectivo Yo creo que la segunda vuelta Va a ser bastante buena Hablar, velo Alejandro Del concepto de plantilla Yo no sé si el Tenerife Alejandro, en tu opinión Hombre, ahora mismo hablar de playoff De pensar que el equipo Pueda igualar lo que hizo el año pasado Llegar con tan buen fondo A ese tramo final de temporada Ahora mismo es complicado decirlo Pero Alejandro ¿Tiene el Tenerife plantilla este año Para hacer una temporada regular Más consistente De la que lo hizo el año pasado? Yo creo que ha mejorado al equipo En muchas líneas A lo mejor en algunas No tanto como la temporada pasada Creo que Ale Muñoz Que hoy está en el Levante Bueno, fue un jugador determinante Mientras estuvo disponible Sin estar lesionado Ha venido Andoni López y Nacho Y no terminan de enganchar Pero en líneas generales Creo que se ha mejorado La relativa de la temporada pasada Han llegado a los jugadores Que le dan al equipo Como más alternativas Más variantes Se puede jugar con un solo delantero Se puede jugar con dos Con un medio a punta Los extremos son Diferentes a la temporada pasada Con Modauda Con Valdo Que está sorprendiendo El divisor estaba Mollejo Que era un tipo más guerrero Estaban jugadores de otro estilo Y creo que han confesionado Un equipo Para darle al Mármister Quizás un plan A Plan B y un plan C Lo que pasa es que Como decía Ale Las lesiones han condicionado Y yo creo que el objetivo inicial De este equipo Siempre fue Sabiendo que es difícil No repetir una temporada Tan buena como la pasada Nunca se pensó En el ascenso directo Sino estar ahí En la pelea Se empezó mal Pero yo creo que equipo Hay para estar ahí En la pelea Ahora que habla Alejandro Arbelo El final de temporada Del Tenerife El año pasado Largo Intenso Hasta el final Que cae en la orilla Yo no sé moralmente Arbelo Hasta qué punto Le afecta el Tenerife El caer en la orilla En los play-offs El año pasado De cala el inicio liguero Porque vimos que en el inicio liguero El equipo 1 No carburaba del todo Yo no sé hasta qué punto Eso le afectó Yo creo que es clave Es que te quedaste A 20 minutos De estar en primera división Para lo que supone Al club deportivo Tenerife A la isla Al aficionado Volver a tener A los mejores equipos Del territorio nacional Es un golpe anímico Cierto es que la plantilla No es la misma Que ha habido Importantes cambios Se han ido jugadores Importantes Han venido jugadores Que no tuvieron La oportunidad De jugar esos play-offs Pero yo creo Que el desgaste físico El desgaste Sobre todo mental La gran saturación De emociones Que hubo en ese mes Mes y medio Hay que añadirle Que el Tenerife Juega un play-off Con la Unión Deportiva Las Panas Que juega las semifinales Con el eterno rival Deportivamente hablando Lo que supone él Si lo ganas de lujo Porque te metes en la final Pero si lo pierdes Imagínate el golpe anímico El Tenerife Durante esas dos semanas Que duró A pesar de que fueron Partidos muy rápidos En cuanto a calendario Pero esas dos semanas Es un extra todavía De lo que es la motivación El aspecto mental Luego llega el Girona Vas y sacas Un buen resultado en la ida Lo tienes todo a tu favor En la vuelta Con tu público Con un estadio lleno Has quedado mejor Que ellos En la tabla clasificatoria Y tienes ese añadido De que si se llega a igualdad Al término de los 90 minutos Pasas Y te caes O sea Imagínate lo que supone El golpe anímico Y prácticamente 20 días después Ya estás volviendo A entrenar Estás volviendo A tener otra mentalidad nueva Empezar una temporada Distinta Donde parten Donde parten todos De cero No te vale de nada Lo que has conseguido En Playoff Y yo realmente Si a lo mejor Pasa más tiempo Pues puedo llegar A entenderlo Pero es que los futbolistas No tuvieron tiempo Ni de desconectar Tú imagínate Lo que supone El caer un domingo Esa semana Todavía le estás dando vueltas Lógicamente A todo lo que ha sucedido No tienes tiempo Ni de desconectar Con tu familia Con tu pareja Con los tuyos Porque todavía le estás dando vueltas A todo lo que sucedió Y prácticamente La semana después Ya te tienes que volver a enganchar Para volver a dar a la isla Y una competición Como la segunda Que son 42 partidos Con todo lo que conlleva Todas esas semanas de trabajo Un playoff Si te clasifica Yo creo Insisto que poco a poco El Tenerife está yendo De menos a más Que acusó muchísimo Ese golpe anímico En el tramo inicial De esta temporada Y es que Yo soy bastante optimista De naturaleza Yo creo que a partir de ahora El Tenerife está empezando A despegar Y que vamos a ver A partir de ahora El verdadero Tenerife Ojalá no me equivoque Para los intereses Del conjunto blanco y azul Pero creo que ahora Va a ser otro Tenerife Eso parece Alejandro ¿Tú por ejemplo Crees que el partido de Copa Contra Lealtad Ha contribuido De manera clara Un poco A ese plus A ese chute De motivación A ese chute de mejoría Que tiene ahora mismo El Tenerife De cara al derbi Tú por ejemplo Ese partido Que bueno Que a veces Se le puede no dar La importancia Que a lo mejor merece ¿Crees que ha contribuido Claramente a ese buen momento Con el que llega El Tenerife? Yo creo que ha contribuido Pero me parece Que fue más importante El ganar en el plantillo Porque el Burgos Venía invicto En su estadio El Tenerife venía De tres partidos Perdidos consecutivos Ya se escuchaba Ya se escuchaba ese run-run Que el equipo No iba para ningún lado Que ya Como decía Ale Antes del tema De Rami Que si sigue Que si no sigue Y creo que ganar En el plantillo Le dio al equipo Un chute de confianza Además fue un partido Que pintaba para 0-0 Tampoco el Tenerife Mereció perder En Miranda de Ebro Pero un pelotazo De fuera del área Le dio al Mirandés La victoria Y contra el Burgos Tres cuartos Lo mismo Iba para 0-0 Que al final Hubo un penalti Para el Tenerife En la recta final El Adi marca ese gol Y ahí es como Que los jugadores Se liberaron un poquitito El partido de Copa No se jugó bien Pero se sacó delante La eliminatoria Con más de sufrimiento De lo esperado Y creo que a partir De entonces Ya se empezó Como a ver Al verdadero Tenerife Y luego además Recuperando efectivo Pues el Tenerife Ha empezado A revivir Pero creo que Más que el partido de Copa Que sí que ayudó Creo que la victoria En el plantillo Por el rival que había enfrente Porque venía invicto Líder y todo Creo que ahí estuvo Un poquito la clave De esta reacción Ya cierro contigo Herbelo Mencionaba antes Alejandro El tema delantero Quiero hablar De los delanteros ahora Mencionaba también A Eladi Tú por ejemplo Particularmente Crees que al Tenerife Le hace mella El hecho De no tener Un goleador nato En el equipo Y que O que el equipo Crees tú Que se puede apañar bien Con el hecho De tener sus goles Repartidos O sin embargo Crees que Una figura goleadora Cambiaría mucho El rumbo del equipo Voy a hablar de goles No de rendimiento Quizás en cuanto a goles Está un poquito por debajo Lo que se esperaba De Enrique Gallego Que me corrija el maestro Creo que son tres Los goles que ha marcado Esta temporada El delantero Lo ha jugado Prácticamente todo Digo en cuanto a goles Que no en cuanto a trabajo Y lo que le aporta El equipo Porque No prescinde Luis Miguel Ramis De la figura De Enrique Gallego Como ese punta referencia Ese delantero Que fija Los dos centrales Ese delantero Que aguante bien La llegada de segunda línea De los jugadores Que es muy importante En el Tenerife de Ramis Porque El Tenerife de Luis Miguel Ramis Ya lo conocemos todos Bloquito medio bajo Dos líneas de cuatro Bien juntitas Y cuando tengas la pelota Y la recuperes Salir lo antes posible No es un equipo De amasar La jugada Las transiciones Defensa De los ataques Son muy rápidas Y Enrique Gallego Sigue siendo importante Dentro de todo Ese proceso Cierto es Que en goles No está aportando Pero mira Ya el otro día Por ejemplo Vimos como Valdo Rubio Como Teto Que está haciendo Una de las revelaciones Futbolista Que juega en el medio campo Y que lleva ya dos goles Competición oficial Se está poco a poco Empezando a ver Lo que pueden aportar Esos jugadores Que yo creo que son claves El año pasado Si no me equivoco El máximo goleador Del equipo Es el Ari Zorrilla Es futbolista Que nunca juega En la posición de nueve Jugó en todas las demarcaciones Posibles por detrás Del punta Extremo derecho Extremo izquierda Media punta Incluso en algunos momentos Hasta como tercer centrocampista Pero nunca fue nueve Nunca fue ese jugador Referencia Yo creo que El Tenerife A poquito que tenga Esos jugadores De segunda línea Que acompañen Esos goles A balón parado Que no tiene Hasta el momento Porque no ha notado Prácticamente En las jugadas A balón parado Y que siempre son claves A lo largo de una temporada Y más en una temporada De segunda división De 42 jornadas El balón parado Que es una faceta Importantísima A poquito que mejore eso Yo creo que va a ser Yo firmo que En Ríos Gallegos Se queden tres goles De aquí a final de temporada Pero que el Tenerife Lógicamente Se meta en playoff ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!